¡Visca Barça! ¡Visca Barcelona! ¡Visca Cataluña! Cuando Luis Figo firmó por el Real Madrid, se imaginaba que la afición blaugrana estaría en su contra, pero no tenía idea de la magnitud de lo que iba a suceder. Proveniente de una familia humilde en Lisboa y con 8 años, Luis Felipe Madeira Caeiro emprendió su viaje en el fútbol en el Barrocas B, un pequeño club del barrio que lo llevó dos años después al Os Pastilas, donde llamó la atención de los ojeadores del Sporting. A los 12 años, Luis ingresó a la Academia del Equipo Lisboeta y fue marcando diferencia con el resto hasta proclamarse campeón de Europa Sub-16 y debutar con el primer equipo con tan solo 17 años. Durante su estancia en Portugal, ganó 6 veces el premio al futbolista del Año de la Liga y se llevó también el Campeonato del Mundo Sub-20. Después de un gran paso por el Sporting de Lisboa, Luis Figo estaba preparado para una liga de mayor nivel. Era momento de irrumpir en la élite y quería hacerlo en la que hasta el momento era la mejor liga del mundo, la liga italiana. Todo estaba arreglado para llegar al Parma, su agente había puesto todo en papel, pero de último momento la Juventus logró seducir a Figo y terminó firmando por los dos clubes al mismo tiempo. Luis Figo fue suspendido de la Serie A y debía ir cedido a otro club. Ahí es donde comienza su historia en el FC Barcelona. En cuanto llegó rápidamente, sus compañeros se dieron cuenta de que era un jugador especial y su destreza con la pelota pronto se empezó a revelar en el terreno de juego. Se convirtió en un jugador más que importante, se convirtió en un referente del equipo culé. Su increíble habilidad para leer el juego y disparar lo llevó a ser considerado uno de los mejores futbolistas del mundo y a llamar la atención del planeta entero. Figo estaba identificado totalmente con el club, proclamaba Vizca al Barça a todo pulmón y su vida en Barcelona no podría estar mejor. O tal vez sí. El portugués tenía una cláusula de 65 millones de euros que en ese momento era una cantidad imposible de pagar por un jugador de fútbol, pero Florentino no pensaba lo mismo. El candidato a la presidencia del Madrid deseaba llevar al club merengue a lo más alto y sentía que Figo era la pieza angular de su proyecto. Todo comenzó en secreto, con llamadas desde Valdebebas y con Paulo Futre como intermediario. Después, el agente del astro portugués empezaba a creer que el fichaje de su estrella por el equipo rival podría ser una realidad. Primero, si yo soy presidente, en el Madrid jugarán los mejores jugadores del mundo. Y segundo, cualquier nombre que no salga de mi boca, pues, pertenece al mundo de la rumorología. ¿Y yo he reconocido eso que habría hablado con Figo? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Ya lo he dicho muchas veces, creo honestamente que Luis Figo se va a quedar en Barcelona. Creo que si Luis Figo se quiere quedar en Barcelona, se queda en Barcelona. Creo que Luis Figo es un jugador que desea quedarse en Barcelona. La Eurocopa, las elecciones del Madrid y también las del Barça, fueron el escenario perfecto para que Figo comenzara a dudar de su lealtad como blaugrana. En aquel verano, Luis no se sentía valorado por la directiva. Estaba convertido en uno de los mejores jugadores del mundo y nadie en la cúpula del Barcelona le daba muchas esperanzas de incrementar su salario acorde al nivel que había mostrado. Por lo que aquellas promesas económicas de Florentino comenzaron a ser una opción difícil de rechazar. El portugués iba a ganar cuatro veces más y sería el fichaje más caro de la historia. La negociación empezó a avanzar y llegó a un punto en el cual había tanta expectación que ya no había vuelta atrás. La noticia de su fichaje se hizo pública y Florentino decidió aprovechar ese momento para mandarle un mensaje a toda su afición. Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Al final, Figo no quería firmar, sentía mucha presión y no quería abandonar al club que lo había hecho tan feliz y que había conquistado su corazón. Sin embargo, había una cláusula en un acuerdo previo que firmó su agente por 30 millones de euros con el Madrid en caso de incumplir el fichaje. Así que tuvo que hacerlo y presentarse como nuevo futbolista del Real Madrid a pesar de su amor por la camiseta del Barcelona. Su fichaje enfureció a mucha gente y los aficionados del Barça no dudaron en dejarle claro a Figo que entre el Barcelona y el Madrid había un abismo que al cruzarlo no había vuelta atrás. En aquel primer clásico, en el que el luso volvía al Camp Nou, estaba pronosticada una noche complicada para Luis Figo. Pero fue mucho más que eso. Fue un completo infierno. Desde pancartas de violencia y amenazas hasta una cabeza de cerdo en el campo, la afición del Barcelona no dejó de manifestar su sentir en aquel partido hasta el pitido final. Fue un golpe de realidad que le mostraba a Figo que ya no quedaba nada de aquel amor que se proclamaban mutuamente. Ahora todo era rencor y se dio cuenta de que su vida no volvería a ser igual. Sus días como Blaugrano terminaron y tuvo que seguir su camino. En el Real Madrid conquistó una Champions League, dos ligas y un balón de oro. Finalmente su decisión lo llevó a vivir los mejores años de su carrera y convertirse en un jugador para la historia. Al final, el tiempo le dio la razón. En 2005, llegaba por fin al fútbol italiano. Después de aquella sanción, después de toda una carrera en el Barcelona y en el Real Madrid, después de todo lo que se habló y de todo lo que ganó, Luis Figo estaba al fin en el calcio y no lo iba a desaprovechar. A partir de su llegada, conquistó el calcio en cuatro ocasiones y se convirtió en un jugador sumamente importante para el Internacional hasta su retiro en 2009. Muchos llaman traicionero a Luis Figo por dejar el Barcelona por el Real Madrid, por tanta rivalidad que hay entre ambos equipos, pero hay momentos en los cuales debes de tomar decisiones que inevitablemente van a hacer enojar a otras personas. Pronto Figo se dio cuenta de que aquel amor que le mostraba el barcelonismo, pues en aquel partido demostraron que no era tan real, porque el tamaño del amor y de lo que generaba Figo en el Barça fue el odio que le mostraron cuando fue a jugar en el Camp Nou. Así que, al final, Figo tomó la mejor decisión. Vio por su futuro, vio por su familia, vio por su economía, vio por lo que iba a pasar después de ser jugador de fútbol. Otra cosa es la presión económica que significa convertirte en el mejor jugador de la historia, el que su agente ya lo tenía palabrado, el que hay muchas expectativas alrededor de él y que él no puede fallar y que no puede ser totalmente libre para decidir. Y creo que conforme va creciendo un jugador en su carrera, estas presiones comienzan a ser cada vez más duras. Vemos el caso de Kylian Mbappé hace dos temporadas, que renovó con el Paris Saint-Germain cuando parecía que su destino estaba en el Real Madrid. Parece que ahora va a firmar por el Madrid, pero superar esas presiones económicas que se tienen sobre él es muy complicado. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Este fue el episodio 4 de historias de fútbol. No olvides recomendarnos con tus conocidos, con tus amigos, con toda aquella gente que sabes que le encanta el fútbol. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana en todas las plataformas de audio, también en YouTube. Y no olvides suscribirte, darle like, comentar aquí abajo qué te pareció esta historia de Luis Figo y qué otras historias te gustaría ver próximamente. Muchas gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!